Llego a mi vida en el mejor momento Toca mi piel y se apodera de mi cuerpo Cuando veo sus ojos, su alma la puedo ver Se está enamorando y yo también De la manera en que me hace el amor Noto que vuelvo en un pasaje a la luna Siento su piel aquí en mi habitación Creo que me enamoro Porque como ella ninguna, ninguna no Y si lo sé, el pasado ya fue Y por eso aquí está usted Me entregué, me entregué De todo me olvidé Le di banda y la suerte De la manera en que me hace el amor Noto que vuelvo en un pasaje a la luna Siento su piel aquí en mi habitación Creo que me enamoro Porque como ella ninguna, ninguna no Y siento que siento, no estoy mintiendo Mi cuerpo se va involucrando más Juré que esto no me iba a pasar Pero contigo mami me voy a arriesgar De nuevo, de nuevo, de nuevo Aunque viva siempre, aunque muera luego Yo soy real y entre tú y yo hay fuego Como darle piernas y darle juego Llego a mi vida en el mejor momento Toca mi piel y se apodera de mi cuerpo Cuando veo sus ojos Su alma la puedo ver Se está enamorando yo también De la manera como es que me tocas Me das besito y luego te quitas la ropa Estar contigo, nena, es una cosa loca Dame lo que a mí me toca Dame lo que a mí me toca Andamos como se quiere Como se puede y como se debe De la manera como es que me tocas Me das besito y luego te quitas la ropa Estar contigo, nena, es una cosa loca Dame lo que a mí me toca Dame lo que a mí me toca Ya tú sabes Adriquina Escubo Aceres Advance Estudio Víctor Karol Andamos Tú sabes Rompiendo 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 Lady Una como tú, mami, no te estoy mintiendo Dale Jedi Music S Mmm Traeba Rompiendo Traeba De la banca Sat Leopard De la banca pe Gracias por ver el video.